Bueno, María Concepción está preparada para pasarles el polvo a los santos, a ver... Muy bien, muy bien... Mira a ver el sombrero un poco, eh... Ahí, ahí, ahí... Eso... Bueno, pide un deseo, eh... Y eso, los perros es lo fundamental... Sin perros no hay paraíso... Muy bien, muy bien... Porque hay que hacer nosotros... Ya cumplimos la tradición... Los martines... Médicos... También... ¿Queréis hacerlo? Mira... Mira qué ambiente hay aquí... Qué guapo ahí esta romería... ¿Algo que decir? ¡Hola! ¿Algo que decir, no? ¡Oh! Pienso... Vélez... Sidra... Pollos con chorizo... ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¡Parao Verde! Mira qué día más guapo... ¡Cuánta gente! Aquí un youtuber... Mira qué día más guapo... ¡Estamos en la ermita!